Hola, hola, bienvenidos a Creaciones Maritza. En el video de hoy te voy a enseñar a hacer este lindo joyero a base de tubos de cartón y en forma de corazón. Es un lindo joyero que puedes hacerlo para regalar a tu mamá o a cualquier persona que tú quieras en este día de la madre. Es un lindo detalle que lo puedes hacer con tus propias manos y con pocos materiales. Te pido por favor que si te gusta este video le des manito arriba, te suscribas al canal y no te olvides de dar clic en la campanita de notificaciones para enterarte de todos los videos que subimos en el canal. Ahora vamos a ir con el paso a paso. Vamos a sacar un corazón de internet y lo vamos a calcar en un cartón. Este puede ser del tamaño que tú elijas. Luego de haber traspasado el corazón vamos a cortar y vamos a ir a hacer cartapesta. Como ya saben, la cartapesta se hace de cola diluida en agua y con pedacitos de papel de revista o de papel periódico. Aquí cuando ya lo tenemos en la cartapesta seca, queda esto un trabajo duro, consistente y luego vamos a pintarlo. Yo lo estoy pintando de color rosa. Tú lo puedes pintar el color que tú quieres, pero para el día de la madre se presta un color rosa o un color rojo como tú más desees. Y con estos tubos de papel, dos de los tubos grandes yo los saqué de un hilo de tejer y los demás de robos de papel higiénico. Los vamos a forrar con papel de regalo la parte de afuera y la parte interna lo vamos a pegar. Le vamos a poner hojas blancas, así como lo están viendo. Yo ya las tengo aquí cortadas, las hojas que le vamos a pegar dentro y también las que le vamos a pegar por fuera. Y vamos a ir pegando con cola. Yo estoy poniendo cola de carpintero con un pincel. Ustedes lo pueden pegar con cualquier tipo de pegamento. Y una vez que pegamos de esta manera, medido con anticipación por supuesto el papel de regalo. Ya tengo aquí todos los tubos pegados y si hay algún exceso del papel, simplemente lo cortamos. Cuando ya se nos ha secado el corazón, el pintado del corazón, vamos a adornar. Yo lo voy a adornar con estas piedritas, como ustedes están viendo, todo alrededor del corazón para que quede un trabajo muy bonito, muy vistoso y muy lindo para sorprender a mamá en su día. Luego que ya lo tengamos así, que ha quedado muy bonito, pegado este adorno. Una vez que esté decorado, vamos a pasar a pegar los tubos de cartón que ya también están decorados. Le hice las tapitas, también las forré y le puse cinta para que puedan abrir y cerrar. Y también un lacito con una piedrita en medio del lacito, así como es como lo he decorado con el mismo adorno que he puesto en el corazón. He decorado todos los tubitos y todos tienen su tapita para proteger a las cositas que nosotras vayamos a guardar en este lindo joyero y no se empolven, no se ensucien y así estén muy protegidas. Ahora vamos a pasar a pegar los tubos de cartón y miren así es como ha quedado. Lo pueden levantar las tapitas y pueden poner ahí todas las joyitas o accesorios de cualquier tipo que ustedes quieran poner. También pueden poner sus audífonos, de repente el celular o cualquier otros accesorios, pero importante más para proteger la bisutería. Yo puse acá joyas para que vean cómo es que queda, cómo lo tapamos. Ahí también tengo audífonos y todas las joyitas están bien tapadas, bien protegidas. Me pareció un trabajo muy interesante, muy fácil de hacer. Ustedes lo pueden hacer con los materiales que tienen en casa. Espero que les haya gustado este vídeo y que no se olviden de darle manito arriba, suscribirse al canal y como siempre les digo activar la campanita de notificaciones. Gracias por estar conmigo. Los quiero mucho. Un besito. Cuídense. Adiós.